Música 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 Algo de ti me ha dominado y no lo niego, pues me siento feliz Y no me importa que me digan que no puedo vivir Si no estás y te vas de mí Algo de ti me vuelve loco fácilmente y no sé qué decir Cuando me atrapas en tus brazos, ya no quiero escapar Contigo quiero estar corazón a corazón Quizás no se da más bella mujer, pero nunca encontraré Ese algo que tienes tú Porque es algo, algo de ti Lo que me hizo saber que aún se puede ser feliz Con solo un beso, unas caricias y algo de ti Algo de ti me hace crecer día a día en una nueva ilusión De que mis sueños a tu lado son más que la realidad Porque no conmigo en tu pecho volví a soñar Quizás no eres la más bella mujer, ninguna encontraré Ese algo que tienes tú Porque es algo, algo de ti Lo que me hizo saber que aún se puede ser feliz Por solo un beso, unas caricias, algo de ti Algo de ti es tu amor para mí Que con un beso, unas caricias, lo que descubrí Salud de ti Salud de ti, chiquita Seguimos conmigo Saludos, saludos, estoy quedando de ti Las naciones de Amante de Oquinada De esos que ya te están solicitando Están pagando saludos para la raza del carrizal Y de Allende, claro que sí Saludantes, primo A mis compas que andan bien arremangados aquí Con su... Ah, bueno, nos dijo a Pango Claro que sí, lo complaceamos, primo Compadre, por ahí para los infantes de Allende El saludante, compadre Nos estamos solicitando un corredazo El Correo de los Mendoza No es parte de nuestro repertorio Pero vamos a complacear a la gente de Ojo de Agua Que nos está solicitando El Correo de los Mendoza, compadre De las grabaciones de Amante A ver qué tal Esperemos que nos ayuden a cantarla Para todos los enamorados Unos, primo ¡Al grito, al grito, al grito! ¡A la gente de Ojo de Agua! ¡A la gente de Ojo de Agua! Para realizar mis sueños ¡A la gente de Ojo de Agua! Por dónde comenzar ¿Cómo realizaré Con tal rejano amor Lo único que sé Que ya no sé quién soy De dónde vengo vos Desde que te di Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Me vuelve a empezar Que nunca me hacerás Que me enamoraré El día que de mí te enamores yo Voy a ver por mí de una vez la luz Y me desharé de esta soledad Con la esclavitud de ser ya que tú El día que de mí te enamores yo Voy a ver por mí de una vez la luz Y me desharé de esta soledad Con la esclavitud de ser ya que tú de mí amor Te enamores yo veré por mí de una vez la luz El día que de mí te enamores yo Voy a ver por mí de una pura voz Y no te creeré y será un honor Dedicarme a ti eso que era yo El día que de mí te enamores tú Voy a ver por mí de una vez la luz Y me desharé de esta soledad Y me desharé de esta soledad Tú de mí amor te enamores yo veré por ti de una vez la luz Te imaginas cuantas ganas de poder volverte a ver Y no te enamores yo veré por ti de una vez la luz Yo veo que te enamores yo veré por ti de una vez la luz O te enamores yo veré por ti de una vez la luz Yo he pedido el primer, en verdad yo te amo Ahora ya no, me perdones porque confundí Completamente tuyo, yo sigo siendo de ti Completamente tuyo, haz lo que quieras de mi Completamente tuyo, enamorado de ti Completamente tuyo, tuyo y solo de ti Es orgullo chiquita Es que me llame la mamá Era pena recordar mi amor, que estoy sentado en tu mar Y me di cuenta que, en verdad yo te amo Ahora ya no, me perdones porque confundí Completamente tuyo, yo sigo siendo de ti Completamente tuyo, haz lo que quieras de mi Completamente tuyo, enamorado de ti Completamente tuyo, tuyo y solo de ti Completamente tuyo, chiquita Arrizales va a darle un pecado que sí, saludote Y arriba todos, saludos, chingados, vámonos Con un gorrito y una Un paquito que le hable pues Dios jodía, vámonos, saludos a todos ustedes Y zapateles, zapateles Aunque si, primo, bros Y vale, vale, vale Saludote, balcón, calazzo Está pidiendo el peñito del águila De cáncer, lo que vamos a compro hacer ahorita, bros Saludote, deseas, al frío Y bálele, bálele Para los gorotrinos, saludote, deseas, al frío Saludote, las gorotrinas Saludote, las chicas, mamá de aquí Para la gente de New York y Chihuahua Saludote, mundiales Para la gente de Ocapo Para la gente del paraíso Claro que sí, también saludotes Ojo de agua Saludito, primo, pistele, pistele Arriba, mi chico, el cojono Y el terreno Claro que sí Saludito, distele, pistele, pistele, pistele Para la raza de Santiago Torpila Quiero ver cómo se quiero estarle al beşto Buscando el barco Valotte, primo, ay, que agüipos Vamos a conocer Para todos los muchachos Guapas, solteritas Saludos especiales Saludos especiales Saludos a mi novia Saludos especiales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!